Chicos, regalaré varios juegos de Sonic en este video, solo deben encontrarlos ya que estarán bien escondidos, como este, jejeje, espero que les gusten mis juegos y vean el video completo para ganar. ¡Qué desastre, qué desastre! ¿Pero qué es esto? Hace rato que Sonic me escondió la consola y no la puedo encontrar por ningún lado. Es que está lleno de cosas, de basura, de esto, todo esto es culpa del Sonic, o sea, no hay de otra. No está, no está, no está por ningún lado, yo la verdad no sé qué hacer ya, ya varios videos buscando la consola Dan Bernic, no sé si este ya la hizo plata, ¿dónde está el Sonic ahora? No, 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 pensaste que me ibas a sorprender otra vez con eso, Sonic hermano mío, por favor, decime, ¿dónde está la consola Dan Bernic que la vengo buscando hace videos? Tu consola, ya te lo dije, la tiene mi primo el Sonic Feo. Tu primo el Sonic Feo, ¿pero de qué estás hablando? Dale, 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 deja de hacerte el vivo y devolveme la consola, por favor, te lo pido. Esta semana tengo un viaje y necesito la consola de Dan Bernic, pero para hoy, hermano. Pará, 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 me vas a arrancar la mano, ¿dónde estás? ¿Qué? Jejeje, ¿qué te parece? ¿A qué estás súper linda? Hablando de consolas te presento mi nueva consola de Dan Bernic. Pará, 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 ¿cómo es eso que vos tenés una nueva consola y yo no encuentro la mía? Y encima, para colmo, es más potente que la mía. Claro, bro, yo solo compro cosas de calidad. No, 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 todo bien, Sonic, te felicito, perfecto, pero ahora sí que quiero mi consola. Ya te lo dije, tu consola se la llevó mi primo el Sonic Feo, pero antes, necesito ayuda con la mía, ¿me enseñás a usarla? Ay, Dios mío, Sonic, Sonic, a pesar de todo, veo que después de todo, me necesitas. Jejeje, leí un comentario en el que decía que parecíamos hermanos, no mames, qué asco. Sí, la verdad que no puedo estar más de acuerdo con vos, o sea... Pero bueno, a ver, préstame esta consolita a ver qué podemos hacer con esto. Che, pero esto no tiene ningún juego. Claro, la versión con tarjeta SD salía un poco más cara y tu tarjeta ya había superado el límite. ¡No, mi tarjeta! ¡No, Sonic, por favor, que no termine de pagar la otra consola! ¡No, no puede ser! Este maldito me va a dejar pobre y en la calle. Chicos, un like la verdad que se agradecería un montón para poder recuperar todo el dinero que me está robando el maldito Sonic. Y con respecto a esto... Bueno, vamos a ver si le metemos juegos a esto. ¡Ahora sí! ¡Miren a ese Shadow! La verdad que se ve increíble. ¿Se imaginan esa escena en Sonic 3 la película? Aunque para los amantes de la competencia, Super Mario World también se ve super espectacular. ¡Miren esos colores! La verdad que 10 de 10. ¡Wow! Esta consola está mucho mejor que la mía. ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Ya se puede jugar? Gracias, gracias, Claudio. Ahora dámela. ¡No, no, no! Primero devolveme mi consola y después te devuelvo la tuya. Ya te lo dije y te lo vuelvo a repetir. Tu consola se la llevó mi primo, el Sonic Feo. Bueno, che, déjame de joder con eso del Sonic Feo. O sea, tenés primo, tenés novia. ¿Cuándo me vas a presentar a toda tu familia? Por cierto, ¿ya probaste los juegos de Wii y PlayStation 2? ¡Para! Mira si va a correr Nintendo Wii esto. ¿Me estás desafiando? A ver, a ver, a ver, acá tenemos un menú con varios juegos de Nintendo Wii, lo cual me sorprende un poco, pero vamos a ver si realmente los puede correr. ¿Sonic y el caballero negro? Bueno, la verdad que la cinemática se ve muy bien, pero el tema es jugarlo. Aunque, wow, se ve y se escucha bastante bien. ¿Sonic Colors? Nah, 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 me estás jodiendo. Se ve y se escucha muy bien. A ver, obviamente que no va a ser perfecto porque es una consola portátil, pero, wow, 10 de 10. Me encanta cómo se juega, súper fluido, todo. Nah, 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 puede ser esto, Sonic. ¿Qué clase de magia es esta? ¿PlayStation 2? No, nah, 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 pará, pará, pará. A ver, esta es solamente la cinemática, obviamente que va a andar bien, pero el tema es el gameplay. No puede ser, estoy manejando a Kratos de manera muy fluida. No, 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 pará, es que no sé cómo reaccionar a esto. Se ve muy bien y se juega perfecto. Creo que va mejor PlayStation 2 que Nintendo Wii, pero... No, 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 Sonic, ¿qué acabas de comprar? No puede ser, Sonic, esta consola es una maravilla. La Anbernic RG Cube. Chicos, de verdad, se los recomiendo demasiado. Esto se los digo muy sinceramente, porque la verdad es que anda muy bien. Tiene un montón de emuladores. Corre Nintendo 3DS, Wii, PlayStation 2. Lo probamos y anda perfectamente bien. Y, a ver, obviamente que no va a ser al 100%, pero en un 95% los corre. Y está comprobado, o sea, muy bien 10. Sonic, otra cosa que te quiero decir, hermano, es que la calidad de construcción de esto es demasiado, demasiado buena. Se siente bastante, bastante bien. Los materiales, todo. Quizás los analógicos no son súper, súper wow, pero la verdad que están bastante bien para ser una consola portátil. Y tiene un sistema Android. Y sí, ya sé, ya sé, me vas a decir que me puse en modo Tails. Pero bueno, te tengo que explicar todo lo que compras. No, no, no. Esa explicación se merece un like, ¿o no, chicos? Sonic, no me gusta decir esto, pero esta vez te perdono. Porque esta consola es una maravilla. Y se los voy a recomendar a todos mis suscriptores. Y se las voy a dejar acá abajo en la descripción. Y también espero que hayan encontrado los juegos ocultos que oculté por todo el video. Chicos, comenten qué juego mío jugarías en la consola. Y una última cosita, Sonic. Sonic, por favor, te lo pido. Decime dónde está mi consola. Ya me cansé de decírtelo en todo el video. Está bien, llamaré a mi primo el Sonic feo. ¿Qué pasa, gato? Rajada cauta arranco la cabeza.